Amigos, nos encontramos hoy aquí para despedir a nuestro querido Gerardo. Y no digo querido por decir, sino porque verdaderamente le queríamos todos mucho. Incluso yo, que, como sabéis, tuve mis problemitas con él en el pasado, como cuando me estafó con aquella empresa de su primo, Manuel, que hoy está aquí con nosotros. Pero bueno, no centremos únicamente el dolor en mí, porque quien realmente lo está pasando mal es su hermano Damián. Míralo. Su hermano favorito, como decía él. Él solía decir eso. Qué humor tenía, ¿no? No llores, no llores. De hecho, lo pasaba muy mal por ti. Cada vez que salía de tu casa de acostarse con tu mujer, lo pasaba fatal. Doy fe, porque a mí me lo contaba. Asunción, no llores, mujer, ¿eh? Te quedas viuda, pero has tenido un marido y un padre ejemplar. Y os quería mucho, de verdad, a todos. Sobre todo a ti. Me lo decía. Mira, cada vez que íbamos los dos al Club La Sirena, donde me encontraba mucho con su primo Javier. Bueno, pues, me decía, yo esto no me lo voy a perdonar en la vida. Y luego me pedía dinero, porque él, no sé por qué, nunca llevaba dinero encima. Igual por esos problemitas que tenía con el alcohol. Que de paso aprovecho para darle las gracias a los amigos que han venido de Alcohólicos Anónimos, Pedro, Eduardo y Julio, que ha tenido que salir un momento al bar. Y, ya que estamos, Rita, ya podemos decirlo, su amante. Que ha hecho un gran esfuerzo por estar hoy aquí, dejando a su marido y a sus hijos. Uno de ellos se parece mucho a Gerardo, ¿eh? Bueno, pues nada, Gerardo, que te queremos. No, 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 no.